Las tensiones están por el cielo en el oriente medio amigos, hace pocas horas se llevó un ataque contra los altos del Golán ocupados por Israel, según lo que están diciendo los medios locales en el país hebreo y que costó la vida de más de 10 personas. La respuesta de la CFDI fue que lanzaron a casas israelíes para realizar ataques contra una base de Hezbollah en el sur de Líbano, horas antes el país que dirige Benjamin Netanyahu. El Estado de Israel no dejará que esto pase en silencio, no lo pasaremos por alto. Había culpado a Hezbollah de la agresión y prometió una respuesta y Benjamin Netanyahu dio que pagaran un precio sin precedentes y esto está diciendo los medios internacionales de la respuesta de la CFDI al grupo libanés. Se conoce que el ejército hebreo y se está dando a conocer un ataque aéreo en el sur de Líbano esta noche de sábado por la noche hora local en Líbano. La agresión se produce tras el mortal ataque con cohetes que alcanzó este sábado un campo de fútbol en la localidad de Magdal Chams, en los altos del Golán ocupados por el país hebreo, que causó varios bajas entre los ciudadanos. El canal Al-Jadeed reporta que aviones militares atacaron la ciudad de Burch el Chemali, situada a unos tres kilómetros de tiro, la ciudad de Qiam, así como la de Kafr Kila. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, destacó que no hay ninguna duda de que Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas. De acuerdo con sus palabras, Tel Aviv se está acercando al momento de una guerra total contra Hezbollah y el Líbano. A su vez, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dejó claro que Israel tomará medidas por el ataque, prometiendo que Hezbollah pagará por ello un alto precio que no ha pagado hasta ahora. Donald Trump advirtió este viernes que habrá grandes guerras en Oriente Medio que podrían desencadenar una tercera guerra mundial si él no gana las próximas elecciones presidenciales. Así lo declaró a los periodistas antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su residencia de vacaciones Mar-a-Lago, en Florida. Veremos cómo resulta. Pero si todo sale bien, si ganamos, será muy sencillo. Todo se resolverá y muy rápidamente, afirmó el candidato republicano, citado por The Hill. Si no lo hacemos, terminaremos con grandes guerras en Oriente Medio y tal vez una tercera guerra mundial, continuó. Un ministro israelí explica por qué Trump es la mejor opción para Israel. Un ministro israelí explica por qué Trump es la mejor opción para Israel. En ese sentido, Trump señaló que nunca se estuvo más cerca de un nuevo conflicto global desde la Segunda Guerra Mundial porque tenemos gente incompetente al mando de nuestro país. Por otra parte, subrayó que durante su administración en la Casa Blanca tuvo buenas relaciones con el país hebreo, citando la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y de retirarse del acuerdo nuclear con Irán e imponer sanciones. Hemos tenido una buena relación. Fui muy bueno con Israel, mejor que cualquier presidente, destacó.